La cámara, el 911 de allá del metro, de la Máximo Gómez y el 9. Entonces, en la México hay muchísimas cámaras que donde salen de la casa, hay muchísimas cámaras para que se nos dan el permiso a alguien, hay farmacia, hay colmado, a ver la ruta de él, cómo fue que llegó el 9 y a ver con quién fue que se fue a encontrar en el metro, la Máximo Gómez, porque él le dijo a ella, mami, yo antes trabajaba con tu cocina, yo voy a hacer una diligencia primero y cuando yo venga, entonces me voy a trabajar. ¿Quién te hubo entrado? Atraja me dijo que me hubo entrado. Entonces, ella me contacta como a las 11 de la noche, hoy estoy en Santiago trabajando, y me explica que Francia no aparece y cuando van al trabajo, para ver si fue que está en el trabajo, porque le están hablando mentiras a ella, la CIA, para no mortificarla, porque ella es nerviosa. Entonces, él no fue al trabajo ni poncho, él no ha ido al trabajo. Él no llegó. Nunca llegó al trabajo, entonces ya hoy hacen dos días, que son 48 horas, hoy se cumplió, que él no aparece y el teléfono está apagado. Entonces, ayer nos dejaron en la caoba más de dos horas y parado, y no hicieron nada, me dijeron, no te lo avisamos, y nos mandan para la casa. ¿Y ustedes qué hicieron? Ayer tú me dijiste, para que la gente o las autoridades sepan lo que hace una familia cuando quiere encontrar un familiar y no encuentra, digamos, ese apoyo en la autoridad como tal. ¿A dónde fueron ustedes buscándolo, mirando esa cámara, si tú puedes, para que le explique a la autoridad? Fuimos al discán, fuimos al discán, fuimos. Ellos dijeron que, ante pandillas, le pusimos la querella también, que ya esos casos ellos rompieron solo ellos mismos allá. Si necesitaban algo de ellos, lo solicitan ni que a ellos. Fuimos todos los hospitales, hemos ido todo el atacamento, la foto, hemos hecho ya 200 fotos de esta, regándola en todos los lados. Queremos saber el teléfono, a ver, la última parada del teléfono del que está apagado, dónde estuvo el último momento prendió el teléfono. ¿Ustedes, qué respuesta ustedes han tenido de personas desaparecidas y del discán también? Nadie, no nos han llamado, nada. Y entonces yo estoy en Santiago y ella está, es mi hermana, dos hijas, que hay una hija de ellas que trabaja en la tienda de nosotros, trabaja en la tienda de nosotros y no tiene apoyo ni sabe cómo mueven en este sistema de la procuraduría, que nos ayudan con un papel, que hacemos para aquí. Déjame. Mira, yo le quiero hacer un llamado en lo personal al coronel Edgar Arnott Volquez. Pues, señores, miren, nosotros no tenemos un departamento de personas desaparecidas. Dentro de los protocolos internacionales y mundiales, las primeras 48 horas son vitales para la recuperación de una persona desaparecida. Ustedes están jugando con la vida de personas. Acaben de autorizar la ubicación, que se rastree ese teléfono. No jueguen con el dolor ajeno. Son vidas que están desapareciendo. Y aquí nosotros no tenemos respuesta. El departamento de personas desaparecidas.